¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Esto es Al Estilo Juliana. En los últimos días, la gente en las calles, en los cafés, en los micros, en las combis, todos han estado hablando y siguen comentando acerca de este litigio que tenemos con el país vecino de Chile sobre el tema del diferendo marítimo. Lo extraño, lo raro, es que todo el mundo habla, pero pocos entienden realmente de qué se trata esta disputa y qué es lo que va a pasar a partir del 3 de diciembre que empiezan los alegatos orales. Es decir, los representantes peruanos y chilenos van a ir a la corte a explicar por qué cada uno considera que tiene la razón para que finalmente se tome una decisión. Es por eso y sobre todo porque Colombia tomó la decisión de denunciar al pacto de Bogotá porque no está de acuerdo con el fallo de la corte con relación al litigio que ellos también tienen con Nicaragua y nos estamos ahora preguntando qué va a pasar con Perú. Esto va a sentar un precedente, nos puede perjudicar, nos puede beneficiar. Para responder a todas esas preguntas y a muchas más, por supuesto, hemos invitado a nadie mejor que a él para este programa. Farid Gajat es analista internacional y también es asesor de la Cancillería. Así que su palabra esta noche va a ser ley prácticamente. Gracias Farid por estar acá. No soy abogado, no creo que mi palabra le diga tanto, pero... Pero eres uno de los más entendidos en el tema, Farid. Espero que sí. Es que eso que está pasando es real. O sea, a mí, te lo digo, mucha gente cree que... Porque claro, como Julián es periodista, de repente le hago la consulta a gente muy cercana y tiene que saber. Y me dicen, Julián, ¿qué es lo de la corte? ¿Qué se están disputando? ¿El Huáscar? Me dicen. ¿Qué? ¿La chirimoya? ¿La papa lo bancaina? Y no entienden bien de qué se trata. ¿Esto de la decisión de Colombia de denunciar el Pacto de Bogotá puede repercutir negativamente en el litigio que tenemos nosotros con Chile y que está habiendo justamente ahora la Corte de la Haya? En el plano jurídico, no. Salvo que le dé ideas a políticos chilenos que intenten repetir la experiencia, como pareció sugerir en algún momento el expresidente Eduardo Frei el día de ayer. Pero, de hecho, ni siquiera afecta el fallo entre Nicaragua y Colombia, porque esto no tiene efecto retroactivo. A ver, ¿qué cosa es el Pacto de Bogotá? El nombre completo es algo así como Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Básicamente establece que todos los países signatarios se obligan, pero esa obligación también existe en otras normas de derecho internacional, a resolver pacíficamente las controversias que tengan entre sí. Y, además, se obligan a usar algunos de los mecanismos que contempla el pacto, uno de los cuales es la Corte Internacional de Justicia. En otras palabras, Colombia se veía obligado a acudir, a someterse a la competencia de la Corte cuando fue demandado por Nicaragua porque era parte del Pacto de Bogotá. Ahora, si vuelve a ser demandado, ya no tendría la obligación de acudir ante la Corte, pero esto no cambia nada respecto al proceso que ya tuvo con Nicaragua. De acuerdo, para que los televidentes entiendan bien, la disputa de Colombia frente a Nicaragua es más por un tema de las islas que el problema que tenemos nosotros con Chile. Por lo tanto, no se puede hacer una comparación exacta porque son dos asuntos totalmente diferentes. Lo cierto es que ahora la gran pregunta es ¿qué pasa si Colombia, que ahora ha denunciado el pacto de Bogotá, no acata el fallo de la Corte? Bueno, la buena noticia es que solo podemos especular al respecto porque no ha ocurrido que un país se pronuncie formalmente por desacatar un fallo de la Corte en materia limítrofe. Ha habido casos en donde se ha demorado mucho en implementar el fallo, pero no ha habido ningún caso, salvo creo que de Gran Bretaña, que al final igual lo acató, de un país que diga no acato el fallo. Yo creo que Colombia no va a dar ese paso. Si llegara a darlo, lo que se puede hacer es apelar a diversas instancias, Nicaragua particularmente, pero la propia Corte podría referir el caso eventualmente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene 10 miembros, perdón, 15 miembros, 10 rotativos, 5 permanentes, con derecho a veto y es una instancia que puede aprobar incluso sanciones contra un país que infringe normas de derecho internacional y pone en riesgo la paz internacional. Con relación ahora al tema nuestro, Perú versus Chile, en este tema tan polémico, tan controversial, la mejor forma de explicarle a la gente de qué se trata, qué es lo que estamos discutiendo, qué es lo que nosotros queremos, que nos reconozcan como un derecho, tenemos que ir al mapa. Tenemos un mapa, Farid, donde se explica de qué se trata todo este asunto, porque es un diferendo marítimo, ese es el Océano Pacífico, que evidentemente le corresponde parte del mar a Perú, que son nuestras 200 millas, y también a Chile, que es el país que está al sur de nuestro país. El tema es que el Perú dice, ok, nosotros tenemos nuestras 200 millas y estas van hasta donde termina la línea equidistante de donde empiezan nuestras 200 millas. Sin embargo, Chile dice, no, esa línea equidistante la marcan ustedes porque les da la gana, porque la línea azul que ustedes ven arribita de donde dice área de controversia, esa es la línea que marca Chile. ¿Por qué? Porque donde empieza la orilla, es decir, ya tierra, no mar, ahí hay un monumento muy pequeño de cemento blanco, que no significa nada, que dice hito, alguna vez he estado ahí, pero que fue puesto en 1954 por unos acuerdos pesqueros que no tienen nada que ver con la delimitación marítima. Entonces Chile dice, no, nosotros somos hasta, ustedes son hasta la línea azul. Y Perú dice, no, 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 nosotros somos hasta la línea blanca de abajo. Esa es la línea equidistante. El área de controversia, por lo tanto, es toda esa zona roja, que en realidad es una zona roja, pues, con todo este problema que están viendo en el mapa, que además es una porción de agua, Farid, bastante grande. O sea, estamos hablando de varios... No recuerdo la cifra exacta, pero son como 35 mil kilómetros cuadrados. Es un montón. Es bastante. Es más grande que muchos países. Por supuesto. Entonces, claro, la gente dice, pero ¿por qué Chile de pronto marca esta línea recta, o sea, hito número uno, recto, y Perú dice, no, aquí, la equidistante? Chile lo hace hasta lo que tengo entendido porque Perú sí le permitía en esa zona que dice ahora, zona de controversia, de conflicto, pescarse unos acuerdos, ¿verdad? Sí. Claro, la gran discusión es si acuerdos que firmaron Perú y Chile y Ecuador, además, lo cual no es compatible con la idea de que esto fuera un tratado de límite entre Perú y Chile únicamente. Pero, digamos, esos acuerdos son tratados de límite o son tratados que tenían otro propósito. Fundamentalmente, hacer una labor conjunta para evitar la depredación que se producía más allá de las dos semillas, que era el mar territorial reconocido internacionalmente hasta ese momento, por flotas pesqueras internacionales. Por eso están los tres países. Y por eso hay representantes de la industria naviera o, sobre todo, de la industria pesquera de los tres países. Porque el propósito era evitar la depredación de los recursos marinos más allá de las dos semillas. No era fijar un tratado de límites. Esa es la posición peruana. Entonces, Chile alega, sin embargo, que hay varias referencias al término límite marítimo o zona fronteriza marítima. El argumento peruano es que, como contempla el derecho internacional, en tanto no había un tratado de límites o un límite acordado por las partes, se establece una línea de manera convencional y provisional para resolver un problema práctico. Y es, en el caso de los acuerdos del 54. El 52 es para establecer las 200 millas, proteger la fauna marina más allá de las 12 millas. El acuerdo del 54 es para establecer dónde pueden pescar los buques de bandera peruana y dónde pueden pescar los buques de bandera chilena. Se establece la convención del paralelo y pueden pescar hasta 10 kilómetros por encima o por debajo del paralelo según el país de procedencia. Claro, y hoy en día me imagino yo que debe estar sucediendo lo que pasaba en el 2006, que es la última vez que yo estuve en esta zona, donde en la famosa área de conflicto, de controversia, habían un montón de buques pesqueros chilenos, pero no vi ni uno, todos con su banderita chilena. Bueno, es que el acuerdo pesquero sigue vigente, en tanto no se modifique, sigue vigente y efectivamente, repito, la versión peruana es a falta de un tratado de límites había que hacer algo respecto a dónde pesca cada cual y esa fue una suerte de frontera temporal para resolver ese problema. De acuerdo, pero este tema, hay que decirlo, que lo llevó a la corte el Perú. No es que Chile dijo hay que solucionar este problema. A Chile, claro, no le convenía porque saben que ellos, digamos, lo que están diciendo es que una delimitación para pescar es sinónimo de una delimitación fronteriza y no es lo mismo. No, no solo no es lo mismo, sino que yo me invitaría a quienes quieran entender este tema que se remitan a la versión chilena del problema que da el diario El Mercurio en un suplemento que publicó el sábado pasado el diario El Comercio de Lima. ¿En dónde si uno ve ese desplegado del mercurio ya no argumentan, ya no se basa todo el argumento en que los acuerdos del 52 eran un tratado de límites? Como eso es un argumento relativamente débil, ahora dicen no, no solo son los acuerdos del 52, sino una serie de acuerdos que van todos en la misma dirección y que los dos países habrían respetado y aceptado como, digamos, el paralelo como límite marítimo durante 50 años. Entonces, luego entonces, ya no es tanto un acuerdo particular, sino una serie de acuerdos que según ellos son acumulativos y que además las partes habrían respetado a través de sus acciones. De acuerdo, porque cuando Perú dice no, hay que resolver este problema que no está claro, Chile pudo haber dicho yo no voy a ir a la corte porque yo estoy absolutamente convencido de que estoy actuando y procediendo de la mejor manera. Sin embargo, ellos aceptaron y la corte de la Haya, que es caramba, la encargada de solucionar este tipo de litigios, de conflictos, también aceptó. Si el Perú no tuviera razón, pues ni Chile hubiese dicho bueno, yo voy a defenderme con estos argumentos y la corte hubiese dicho oigan, mátense entre ustedes, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. A mí me da esa sensación, no sé si me equivoco. Digamos, sí, se va a la corte porque Perú ofrece a Chile una negociación bilateral y Chile se niega a negociar bilateralmente el tema, Perú demanda a Chile, Chile al igual que Colombia y Perú suscribió el pacto de Bogotá, por ende se sentía obligado a acudir ante la competencia de la corte, o sea, aceptar la jurisdicción de la corte, pero además, digamos, Chile si creía que había un tratado de límites tenía la prerrogativa de decirle a la corte no eres competente en la materia porque los dos ya nos pusimos de acuerdo. O sea, la corte resuelve un tema de delimitación marítima cuando no hay un tratado. Si Chile dice que hay un tratado, le debió haber dicho a la corte tú no eres competente, ya existe un tratado y Chile no hizo eso. De acuerdo, sí, además el tema en realidad es mucho más sencillo del que aparece en periódicos y en muchos medios también que se han dedicado a hacer programas incluso especiales sobre el tema de la AIA y este litigio Perú-Chile. Pero es tan fácil como lo que ustedes están viendo. Ahí está el mapa. La zona roja, repito, es el área de controversia y esto tiene que ver con las dos líneas imaginarias que trazan los dos países sobre el mar. ¿Ok? La del Perú es equidistante, es decir, paralela a donde empiezan nuestras 200 millas y la chilena es recta, es la azul superior, arriba de donde dice área de controversia de acuerdo a donde está el hito. Entonces, claro, hay estos 37.000 kilómetros que es un montón, que es la cifra que nos acaba de dar Farid, que es lo que está pues en disputa. Y hay dos cosas más en controversia, por lo menos Chile las pone en controversia. El punto de inicio del límite marítimo Perú dice que es de acuerdo al tratado de 1929 el llamado punto de la concordia, o sea, el punto donde el límite... ¿Donde empiezas a medir? Claro, debería empezar a medirse ahí. Chile dice que es un paralelo, son una línea recta trazada a partir del hito número uno, que no está en la orilla del mar sino 200 metros tierra adentro y al norte del punto de la concordia. Entonces, digamos, incluso si fuera el paralelo debería trazarse más abajo en el punto de la concordia, no a través del hito número uno. No, además de manera paralela a lo que es la orilla del mar. No, 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 ese, digamos, atraviesa la orilla del mar partiendo del hito uno. Claro, que es la recta. Que es la recta, sí. Y la otra cuestión es el llamado triángulo externo. Si uno proyecta esa recta, hay una zona en donde para Chile es alta mar o aguas internacionales y para Perú sería parte de lo que bajo la convención del mar se denomina su zona económica exclusiva. O sea, bajo el nuevo derecho del mar los países tienen 12 millas de mar territorial soberano y 188 millas de zona económica exclusiva. Solo ellos deciden cómo se utilizan los recursos de esa zona pero no es territorio soberano del Estado en cuestión. No, de acuerdo, estamos hablando además de una minita de oro. O sea, lo que se está en disputa es caramba un montón de kilómetros cuadrados de mar y evidentemente ambos países van a salir a defender lo que consideran que es un derecho no por ser peruanos pero valgan verdades o sea, yo creo que tenemos todos los argumentos para ganar y para que la corte de la Haya termine fallando a nuestro favor, ¿no? Hay argumentos entre estos tres temas hay argumentos más sólidos en algunos que en otros, ¿no? Digamos, el tema del punto de inicio de la frontera marítima creo que Perú lo debería ganar con relativa facilidad no sería el paralelo sino el punto en el que el paralelo toca la orilla del mar sino el punto de la concordia al sur el triángulo externo también me parece que es algo que es relativamente accesible o digamos el tema de la delimitación va a depender de cómo la corte juzgue esos documentos y la práctica de los dos estados ¿no? Vamos, sí, haz una pausa Farid, perdón que te interrumpa y vamos a regresar porque me interesa que nos cuentes acerca de los dos grupos que van a representar a ambos países qué tan preparados están y también el temor que ya se siente en el país vecino del sur los expresidentes han salido a decir que no van a aceptar fallos salomónicos y Piñera con las cosas que está diciendo yo creo que en realidad está que tiembla está que tiembla tienen bastante miedo porque es una papa caliente la que le ha tocado ¿no? Sí, de hecho que sí y bueno y anda también pero yo insisto que nosotros estamos por mejor camino yo creo que sí vamos a una pausa ¿te parece? y regresamos con más señores estamos tratando de explicarles de la manera más dinámica y sencilla todo este conflicto con respecto al litigio a la disputa que existe entre Perú y Chile y que se tiene que resolver ya cuanto antes en la corte de la AIA volvemos con eso y más esto es al estilo Juliana seguimos aquí en el estilo Juliana hablando del diferendo marítimo entre Perú y Chile un asunto controversial por supuesto que tiene que resolver la corte de la AIA ya pronto el 3 de diciembre arrancan los alegatos orales es decir el grupo de abogados que representa al Perú versus los abogados que representan a Chile los argumentos chilenos se van a enfrentar y cada uno va a exponer sus ideas y las razones por las que consideran que tienen la razón estoy conversando con Farid Cajat que es analista internacional y que además está asesorando a la cancillería en este asunto Farid ¿cómo ves al equipo peruano? bueno la mejor forma de evaluar sus capacidades es recordando que dos de los abogados de Perú fueron abogados de Nicaragua y acaban de ganar el caso frente a Colombia y uno de los abogados de Colombia es abogado de Chile y acaba de perder un caso de hecho Nicaragua ha ganado dos casos seguidos con estos abogados primero un caso con Honduras en donde ganó el tema de la delimitación marítima y ahora en el caso con Colombia pierden el tema de las islas y callos e islas bueno los callos son islas en realidad pero ganan el tema de la delimitación marítima y repito dentro del equipo nicaragüense hay dos abogados que también son abogados de la causa peruana los jefes de la delegación o sea la gente así he llamado agente ante la corte si son miembros de la diplomacia bueno el caso chileno creo que es un académico más que nada pero el caso peruano es uno de los en mi opinión embajadores más destacados que ha tenido y tiene aún el servicio diplomático peruano si bien ya está retirado sigue siendo embajador ante Países Bajos y es el agente del caso en representación del Perú que es el embajador Alan Wagner bueno ahora el coagente también es el embajador García Belaunde por ese lado estamos bien y yo creo que también estamos bien desde el punto de vista de la percepción de la gente al escuchar las versiones las declaraciones los puntos de vista ahora en esta antesala de las autoridades peruanas versus las chilenas porque por ejemplo uno escucha al presidente de la república Ollanta Humala y Ollanta dice nosotros nos vamos a presentar y vamos a demostrar que quienes estamos digamos en lo correcto somos nosotros los peruanos sin embargo los expresidentes chilenos han salido a decir no queremos por favor fallos salomónicos y Piñera a mi me da la sensación de que está muerto de miedo muerto de miedo bueno no tengo como juzgarlo pero en todo caso en Chile hay un debate que aquí no hay eso es clarísimo y más bien aquí hay una estrategia de control de digamos emociones porque las expectativas son muy altas entonces el riesgo es que dado que la mayoría parece creer que vamos a ganar en toda la línea en todos los temas el gran temor es que no sea así y por ende haya una gran decepción luego pero en todo caso aquí hay más tranquilidad respecto a la posición que llevamos ante la corte en Chile ya hay académicos o políticos que están diciendo debimos aceptar una negociación bilateral cuando Perú nos la pidió o expresidentes como Frey diciendo no vamos a aceptar un fallo salomónico sugiriendo que la corte habría fallado en el caso de Nicaragua y Colombia porque citó explícitamente el caso no con base en el derecho internacional sino con base en un criterio relativamente abstracto de justicia que los jueces tenían en su cabeza y se inventaron se lo sacaron de la manga y que estarían dispuestos a hacer lo mismo en el caso de Chile fueron injustos con los colombianos fue un veredicto que no tenía ni pie ni cabeza y seguramente van a hacer lo mismo dándole la razón a los peruanos claro y eso digamos solo lo dice quien no está seguro de su caso porque la corte es tan independiente que algunos dicen la corte a veces se deja intimidar la corte ha fallado contra Estados Unidos la principal potencia mundial y más de una vez claro Estados Unidos luego no le hizo caso pero la corte no se dejó intimidar y falló claramente contra potencias falló contra Gran Bretaña también en algún momento dudar en realidad de los integrantes de la corte de la AIA sería bien mezquino yo creo que sí sobre todo cuando aceptaron su competencia y ahora que no les gusta el fallo previo empiezan a reconsiderar las cualidades de los jueces que componen la corte que es lo que está haciendo Colombia como no me gusta que le hayas dado la razón a Nicaragua porque a mí no me parece pues que esto le corresponda a ellos estos 70 mil kilómetros de mar que les han concedido y que nosotros decíamos que nos pertenecía o que nos pertenece entonces ya no creo en ustedes y voy a denunciar el pacto de Bogotá bueno y el digo yo no soy especialista en el diferendo entre Nicaragua y Colombia así que no me voy a pronunciar sobre el contenido del fallo los sintomáticos sin embargo cuando el presidente Santos que es un hombre sensato dice dice hay inconsistencias hay omisiones y hay errores jamás especifica a cuáles se refieren yo lo que supongo que está detrás es algo que también le puede pasar a Chile en caso de perder es que incluso los psicólogos han estudiado el tema es algo así como el efecto posesión no es lo mismo aspirar a controlar algo que no controlas ahora que perder algo que ya controlabas y que siempre consideraste tuyo en base a ese control Colombia y Chile desde su perspectiva ellos han hecho un control efectivo de la zona en disputa durante décadas luego entonces para ellos no hay duda de que les pertenece cuando se les pidió que demostraran que les pertenecía según normas de derecho internacional ahí es cuando empezaron los problemas pero este acto de posesión durante tanto tiempo es lo que les hace sentir que eso es suyo y es traumático perder algo que se considera propio sobre todo cuando hay sectores de pesca sobre todo que van a perder en el caso de Colombia y en el caso de Chile de ser el fallo adverso a Chile y ya fue adverso a Colombia claro y sea cual fuere el fallo con esta disputa entre Perú y Chile ya sea que la corte digamos diga que la razón la tenemos nosotros o la tengan los chilenos ¿cómo va a afectar esto las relaciones a nivel diplomáticas? eso va a depender de la actitud de los gobiernos si aceptan el fallo esto podría ser el inicio de bueno yo iba a decir el inicio de una bella amistad como el final de la película Casa Blanca no sea optimista habría que ver lo que pasó con Ecuador ya es difícil recordar que con Ecuador tuvimos un conflicto armado hace menos de 20 años y ahora tenemos una relación ejemplar maravillosa ese es el tema de los resarcimientos sobre todo de los resarcimientos simbólicos Ecuador demandaba 200.000 kilómetros de territorio a los que ha renunciado después del arbitraje del año 98 y sin embargo el hecho de que pelearon en territorio peruano y no fueron expulsados por las tropas peruanas y se les dio un kilómetro cuadrado en propiedad a perpetuidad en Tiwinza como que fue el resarcimiento simbólico que les permitió voltear cerrar la herida y voltear la página esto podría ser el equivalente para el Perú claro pero con Chile en realidad hay una especie de rencilla marcada desde hace muchísimo tiempo por la propia historia y que ha sido bien sazonada por diferentes hechos y circunstancias que se han dado con los años entonces como que podemos perder o ganar frente a Ecuador pero finalmente siempre va a haber una mejor salida un mejor final pero con Chile es como que algo que involucra cosas históricas culturales más allá de este caso que tiene que ver con un diferendo marítimo si pero digamos por ejemplo si Perú ganase el caso y Chile aceptase el fallo primero eso sería nuestro resarcimiento simbólico histórico pero en segundo lugar si Chile no está dispuesto a utilizar su superioridad militar para prevalecer en un conflicto limítrofe que es la causa fundamental de guerras entre países es difícil pensar en otro escenario en el que Chile esté dispuesto a usar la fuerza contra Perú entonces incluso la preocupación por la cantidad de armamentos que ha acumulado Chile empezaría a disiparse eso te iba a preguntar iba a ser justamente la última pregunta de esta entrevista Farid hay personas que tienen miedo dicen no o sea Chile si la corte la falla a favor del Perú va a declararnos la guerra y ahí sí que nos sacan la mugre porque ellos están armados y tienen la logística y tienen la inteligencia y tienen todo lo que lo que del Perú en este momento le falla cuando hablo de inteligencia no me refiero a la inteligencia de aquí sino al grupo de gente que trabaja en inteligencia en un país para determinar las vulnerabilidades en todo caso el enemigo y atacar bueno ellos ejercen un control de hechos sobre la zona en disputa o sea no es que sería un conflicto armado sería posible si Perú controlara la zona en disputa y la parte más fuerte militarmente que es Chile fuera quien demanda su soberanía o soberanía sobre ella pero acá estamos en una situación en la cual la parte más débil es la que pide digamos soberanía sobre un territorio que controla la parte más fuerte no veo por qué Chile tendría motivos para atacar a Perú o sea simplemente uniría al desacato al fallo de la corte cosa que es totalmente sería algo sin precedentes una violación aún mayor el derecho internacional al iniciar un conflicto contra un país que no lo ha provocado de acuerdo Farid para terminar el 3 de diciembre arranca la etapa de los alegatos orales los congresistas ya no van mejor de verdad para que estén haciendo ahí papelón no tenían nada que hacer querían viajar y pasarla bien hice de shopping estoy segura pero este cuando vamos a tener un fallo ya cuando va a haber una respuesta final de la corte laia ese veredicto lo habitual es que sea entre 5 y 6 meses después de terminar la fase oral o sea la fase oral termina a mediados de diciembre entonces digamos hacia mediados del próximo año salvo que cosa que no ocurre con tanta frecuencia la asamblea general de la ONU le pide una una opinión consultiva a la corte y la corte le tendría que dar prioridad al pedido de la ONU pero digamos del próximo año no pasa perfecto entonces lo que nos queda es estar tranquilos porque hay un equipo en conclusión que nos está representando de la mejor manera dos de los abogados que integran el equipo peruano acaban de ganar con Nicaragua eso nos da digamos buena espina y creo y no por ser peruanos lo que hablamos hace un rato que también lo consideras tú que tenemos suficientes argumentos para poder defender lo que consideramos es nuestra verdad tenemos un buen caso tenemos un buen caso eso no digo que garantice el triunfo pero en todo caso hicimos nuestro mejor esfuerzo por falta de esfuerzo y dedicación no vamos a perder perfecto gracias Farid por haber venido de verdad que nos has puesto así el tema sobre la mesa y explicado de una forma que estoy segura que a muchos televidentes antes no les habían hablado eso es importante gracias de nada señores me voy a una pausa comercial y al regresar voy a conversar con el ex ministro Fernando Villarán que además es un ingeniero escritor acaba de publicar este libro que se llama La picadura del escorpión ¿se acuerdan ustedes de ese cuento? ese cuento de Sopo que habla de un escorpión que tiene que ayudar a una rana se compromete en no hacerle daño pero después el escorpión fiel a su estilo lo termina matando bueno ¿por qué habla de estas cosas? ¿por qué tiene este título de este libro? nos lo cuenta Fernando Villarán después de la publicidad no se muevan no se muevan no se muevan